Que crezca la confianza y la esperanza de mi pueblo que es mi gente y no dejen de avanzar. Porque si hemos nacido de una forma diferente, no podemos disfrutar de la unidad. Sé que estoy en tus manos y que nada me puede separar de tu amor. Si ven que nos unimos, si ven que nos amamos, si ven que somos uno. Habrá gozo en el cielo y lluvia fresca vendrá. Y si su espíritu está, lo bueno y lo malo, con él lo vencerás. Y si su espíritu está, vendrá confianza, alegría y la paz. Que no se apague el fuego. La alabanza, la enseñanza y las señales que acompañan la verdad. Este es el tiempo en que el sabio será necio. Si no sabe acomodar lo espiritual, yo sé que estoy en tus manos. Y que nada me puede separar de tu amor. Si ven que nos unimos, si ven que nos unimos, si ven que nos amamos, si ven que somos uno. Y si su espíritu está, lo bueno y lo malo, con él lo vencerás. Y si su espíritu está, vendrá confianza, alegría y la paz. Y si su espíritu está, vendrá confianza, alegría y la paz. ¡Gracias!